Esto si que es emocionante Lo que mola son las piscinas, yo me tiro ya ¡No loco loco! ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¿Qué pasa, chatarrero? ¿Cómo va la cosilla? Espero que bien Aquí andamos un día más, ¿no? Con el vídeo de turno No, no he fallecido haciendo Balconic Como bien os expliqué No soy tan gilipollas de hacerlo en la vida real Todo va avanzando Al final de este vídeo publicaré la foto Con el mapa, con los puntos donde lo vamos a hacer Para la gente que no lo pueda participar en directo Que lo pueda hacer por su cuenta Si le apetece y tal Así que bueno, eso sigue en marcha Antes de empezar con el vídeo, un saludo A mi querida amiga Curosona Que se había ofrecido muy amablemente A editarme el vídeo Pero parece que el móvil se ha apañado El solo, ¿no? Ahora veo lo de Bart bien colocado Muchas gracias por la intención, ¿no? Gracias al cielo Porque es que no entiendo qué coño ha sucedido Pero bueno, como se fue, vino el modo espejo Cómete esa, Ben Rue Vete a bailar el tiburón, compañero ¿Qué está pasando? El mundo corre en tiempos locos Corre en tiempos de boicot ¿No? ¿Otra vez? Es que... Da demasiada pereza Es muy cansino Spiderman se fue Lo que el viento se llevó Se llevó el hombre araña A tomar por culo Sony ha pagado no sé qué Con Disney Andan ahí dos multinacionales Que tienen una cantidad de millones Que ni con todos los cerebros de la gente Que está discutiendo juntos serían capaces de calcular La pasta que tiene realmente esa peña Y por ahí los tienes matándose No, ahora Boycott a Sony Y bueno, claro Eso deriva en que Como la gente ya Sony también es Playstation Pues boycott a Playstation Boycott a todos Y esto es un puto cachondeo Yo esta mañana en vez de ir a trabajar Le llamo a mi jefe y le digo Escúchame Soy español Yo estoy en pleno boycott Me la suda todo Yo no voy a trabajar Ya es el paso próximo, ¿no? Que vamos a tener Instaurar esto como tradición ¿Qué es lo que sucede con el tema este del boycott? Yo lo último que he visto Ya se estaba yendo toda la yema, ¿no? De que había bots Como que Disney había inclusive pagado bots Para que estuvieran ahí spameando el hashtag Y yo, bueno, yo cuando lo he visto Pues pudiera ser, ¿no? Pero yo creo que la gente de por sí misma Es tan fanática con esto Que no creo que hagan falta bots O sea, eso va a correr como la espuma Y estaba claro también que iba a ser trending topic, ¿no? Con la que se ha liado En fin Cuanta puta estupidez con el tema este de los boycots En serio, es que son Son movidas de puta broma Y encima eso cuando ves El tamaño de las empresas, ¿no? Si a mí me suda la polla una cosa o la otra Si yo juego a la play es porque me gustan los exclusivos Yo esto... Esta calidad de juegos ¿Dónde la encuentro, querido amigo? ¿Tú tienes otra consola que me pueda ofrecer esto? No, por eso estoy en Playstation No es por otra cosa que digas No, es que yo soy del equipo de los... de los plays Ya está bien con estas gilipolleces, ¿no? Pero bueno, ahora ya se está mezclado también con los superhéroes Con el fin Esto... Esto es un desmadre, chavales O sea, es que yo que sé Pues podéis coger la técnica de... Bueno, el colega este, ¿no? Compraros todos una Play 4 y la pirateáis Que lo vais a reventar vivos Yo que sé, ¿qué tipo de boycott? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Si la mitad de la gente no sabe ni de qué puta compañía es la película que ve Ni dónde está Columbia Hay gente que no sabía que Columbia es parte de Sony Pero si es que se ve cada historia hoy en día ya Que no sé, como que ha perdido un poco el sentido, el rollo este de discutir, ¿no? Y bueno, esto ha llegado a otro nivel, que drift ¿Y qué significa este vídeo? Nada, absolutamente A mediados de agosto a estas horas, ¿qué cojones esperabas tú? Star Wars Vamos a ver, el rollo del Kojima, por favor, si es que... Es que lo que me toca la polla es que la mayoría de la gente que estoy viendo y teleando mierda ahora al Kojima Son de los que cuando yo me estaba quejando pues de Pokémon, de estas cosas que la gente viene aquí y habla sin saber y sin conocer los putos juegos Estaban de acuerdo, pero claro, porque lo conocían, ¿no? La saga Pero es que últimamente yo estoy viendo cada movida que alucino O sea, parece que la gente no conoce lo que es Hideo Kojima en general, ¿no? Están ahí diciendo, ah, es que es un gurú, es que tal Pero vamos a ver, es que este hombre mueve una cantidad de peña increíble Pero desde antes de que hubiera redes sociales esto era una cosa enfermiza Y es porque ha creado culto con los juegos que ha hecho Que a día de hoy sigue pasando y hay gente que se la venera Es que es así, vivimos tiempos locos con eso Sí, que este es uno más Lo que pasa es que mola más hitearle También, porque ya me diréis que puta falta Es que qué pesadilla con lo de que pongan más gameplay Pero tío, ¿pa' qué coño queréis ver gameplay exactamente a la de Death Stranding que sale en dos meses? Si es que, yo no quiero que me enseñen nada más Sabemos todos que va a ser la fumada padre Y que lo mismo que puede ser una joya puede ser un mierdón impresionante Pero poco va a cambiar ahora mismo Y menos cuando se miran las cosas desde este espectro, ¿no? Con estos ojos como de maldad, en plan, esperando que sea una puta mierda Porque es que es lo que se está viendo, ¿no? Se ve mucha gente que está, no solo prejuzgando Sino que es que le suda la polla lo que vaya a pasar, ¿no? Porque cuando tú estás tirándole mierda durante tres meses al juego Antes de que salga Luego cuando salga, por bueno que sea Muy honrado tienes que ser para recular, ¿no? Y decir, ostia, esto... Esto es una puta obra maestra, ¿no? Esto es una obra de arte Imagínate que cuando salga Death Stranding lo sea Eso es lo peor, ¿no? Que la mayoría de toda esta gente que ya está criticándole No va a poder recular atrás Porque si no van a pasarse por el foro de los cojones Tres meses de vídeos o de supuestas opiniones o análisis de noticias Yo no sé ni qué mierda hay Lo que hacéis es el bobo, igual que yo Tomaros el café delante del puto teléfono Tanta mierda y tanta historia El caso El... El... Todo el evento este que ha habido De lo de PlayStation Ha dejado cosas ahí que bueno que están Pues yo que sé, que sí que no han sido las pollas Pero si es que Yo con ver ahí el trailer ese El One Punch Man, lo otro Pero si se está la generación muriendo Yo no espero una puta mierda ya ¿Qué van a poner en esos eventos, chavales? ¿Qué van a poner? Pues bastante Ya os digo yo que para lo que se esperaba Yo al día siguiente estaba contento de lo que vi Parecido con el tema de los indies, ¿no? Esto de... De la Switch también, cojonudo La... Llegada, ¿no? De Ori and the Blind Forest Ahí a... A la consola de Nintendo Yo lo tengo ya en la Xbox Pero voy a volver a comprarlo Porque es un juego que aparte que me encantó Y lo dejé en... Es que yo creo que me quedaba en rollo media hora, ¿sabes? Por los trofeos tenía que estar a punto de acabar Pues bueno, es una buena manera de recomenzarlo y tal Y... Mola ver este tipo de eventos y tal Pero hay que verlo con cerebro Porque sabéis lo que ha pasado también, ¿no? Dentro del evento este de los indies Pues que la gente iba ahí a pedir triple A Es que es acojonante Es que es la polla el tema Es como lo de no pedirle cinemáticas a Kojima No hombre, quítale... Quítale todo Las cinemáticas, no Tú quítale directamente el equipo de desarrollo Y ya está, a tomar por culo Pero alguien ha jugado juegos de Kojima Si las cinemáticas son películas Si el final de Metal Gear Solid 4 son dos putas horas Que luego el gameplay es de una manera u otra Ya te digo yo que muchas veces Es lo mejor que tiene Y otras lo peor Porque en Metal Gear Solid 2, por ejemplo La historia es... ¡Hostia! Y el gameplay es... Cojonudo, ¿no? Que da gusto verlo Pero en ningún caso Es lo que mueve a la... A esta masa de fans, ¿no? De los que la gente se ríe ahora Y dice... ¡Ah, es que le aplaudís todo! Es que tal y que no sé cual En los cuales yo me incluyo Porque a mí ese pibe es que... De mis desarrolladores favoritos Junto con Masuda Con Harada Este hombre del Tekken Y con... Y con Sakurai El de Smart Para mí son los cuatro desarrolladores de videojuegos Mis preferidos O sea, los mayores putos amos Son estas cuatro personas Que hacen alguna vez un juego de mierda O que tienen un patinazo Pues bueno, pues Le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Pero yo que sé No es Mighty número 9 A ver si me entiendes Has fallado Pero no te estás mofando de la gente En ninguno de los casos, ¿no? Porque esta gente tiene talento Como para no hacer mierdas Este donde esté En el contexto que esté Este en Konami Este en Nintendo Este en los huevos de Fernando Da igual donde esté Al final Es su propia idea Lo que se plasma en el videojuego Y la calidad viene de ahí, ¿no? Ya os digo El resultado pues ya se verá Ya se verá Es Kojima Se le puede ir absolutamente la fresa Pero igual Saca un misil A mí lo que realmente me jode Es que va a perder reconocimiento Seguro Aunque sea el puto juego Que todo el mundo esperaba Que saliera Que tal y que cual Porque la gente no sabe ni lo que quiere O sea Es lo que os digo con las cinemáticas O con las críticas Que había con lo de Pokémon Aquí algunas cosas gráficas Que decías Hostia, es que Esto había que verlo en la 3DS, ¿sabes? Que decías No, esto es igual Pero madre mía Si es que los dientes de sierra En la 3DS Se miden en milímetros Puedo coger una regla Y sacar el cálculo Que no se ve todo lo bien Que tú quieres, ¿de acuerdo? Pero no se ve como la... Es que qué manía de exagerar todo Me cago en la puta, macho En fin Punto final a este vídeo Boicota a Youtube Que te den por culo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No tiene carne Tú, he conseguido saltar y sobrevivir Increíble El helicóptero sigue vivo, ¿eh? Es que no ha explotado esto Es que no ha explotado esto No, ¿qué va a explotar? Si es un tanque eso Mira, piba, esta se la suda Que te ha quedado un helicóptero al lado Oye, escúchame Si te lo estoy diciendo Ni puto caso Ahora corres Escucha, chica Ven aquí Que ya he terminado de explotar Pero que... Bueno, igual faltaba uno o dos Oye, cago en la puta Pero no me ha terminado de explotar eso nunca, tío